al suscribirte no olvides hacer clic en la campanita para que al subir un vídeo te lleguen las notificaciones hola deportista bienvenidos de nuevo a mi canal de fitness soy ma enrique y hoy voy a trabajar con vosotros con tres ejercicios para fortalecer la espalda y el abdomen a la vez bien son buenísimos para corregir tu posición de tu espalda para fortalecerla y para el abdomen igualmente bueno empezamos comenzamos nuestro primer ejercicio colocándonos en posición de plancha para hacerlo el ejercicio menos intenso puedes hacerlo apoyando las rodillas y si eres capaz pues hacemos la plancha con la punta de los pies con la punta de los pies pues sería un poquito más intenso más duro empezamos elevando brazo y pierna contraria hacia arriba y acercamos esa misma pierna y brazo codo hacia la rodilla de forma que al levantar la pierna y brazo está fortaleciendo espalda aunque indirectamente también tu abdomen tiene que fortalecer para mantener la posición y al encoger tu rodilla llevar el codo a la rodilla activa también mucho más el abdomen en este ejercicio trabaja pues bastante partes del cuerpo descansamos y hacemos varias repeticiones depende de la condición física o de la capacidad de cada uno podemos hacer dos repeticiones o tres bien este otro ejercicio es como habéis visto abriendo los brazos es decir caminas un poco con las manos abre cierras y caminas pasito pasito con la punta de los pies y regresa a la plancha vuelvo a abrir brazos cerrar camino tengo que ahí al recoger las piernas apretar muy fuerte el abdomen que es donde es ahí en ese ejercicio donde más trabaja el abdominal dando pasitos cogemos y pasito regresamos este ejercicio pues la misma serie es que la anterior puedes hacerlos cada cada vez haces un ejercicio diferente y luego hace ya las series después o hace las tres veces seguidas del mismo ejercicio a mí me gusta ir haciendo de cada serie un ejercicio porque así resulta va a ser un poquito más entretenido menos monótono descansa un poco vamos a por este otro ejercicio es un poco duro esta primera parte tienes que apoyar las manos bien separadas llevas la barbilla muy cerca del suelo a ras del suelo plancha rodilla y rodilla regresamos normal volvemos a hacerlo fíjate bien que acercas tu barbilla al suelo hacia atrás pirámide rodilla hacia adentro pero cruzando un poquito para activar la cintura y luego empujas tu espalda hacia adentro repetimos barbilla cerca del suelo arriba pirámide empuja tu espalda rodilla cruza rodilla cruza rodilla cruza y regresas normal activa mucho fortalece la espalda brazos y al acercar la rodilla hacia adentro cruzando la pues abdomen cintura pero trabaja muchísimo también la espalda y brazos las series que puedas que las repeticiones están que no lo he dicho entre ocho a diez incluso si te cuesta mucho puedas hacer seis si no te haces molestia en el cuello pues no las hagas cualquier dolor fuerte con el ejercicio no se hace no lo hacemos no puede crear una contractura si siguiéramos ánimo que nos queda ya poquito muy bien vamos ahora estirar un poco para relajar la espalda y brazos en la posición orador introducimos ahora es la posición prácticamente de partida igual pero una mano por dentro y como si mirases por debajo alejas ese abrazo lo alejas ahí estiras la espalda estiramos el pectoral la parte anterior del hombro y el pectoral te sujetas de los dedos y tiras hacia atrás llevando los hombros hacia atrás si te fijas en el espejo verás por detrás como sujeto la mano para estirar el cuello y esto ha sido todo por hoy lo another de la gastaron el cumpleaños el cumpleaños Gracias.